Bueno, mira, fue una investigación que yo comencé en el pregrado a una tarea asignada en la materia de Historia Diplomática de Venezuela, y me tocó el gobierno de Carlos Andrés Pérez al azar. Y bueno, en esa investigación, que era monográfica, yo intensa con mi tema de investigación, consultando, encontré en los diferentes libros amarillos que hacían referencia al caso uruguayo. Y bueno, no aparecía más nada, y bueno, yo seguí investigando, y cuando estaba en la parte de las entrevistas, una de las personas que yo entrevisté fue a Simón Alberto Consalvi, y en esa entrevista a Consalvi le pregunté qué era el caso uruguayo, y ahí fue el que me acercó a esta investigación de Elena Quintero. Él ahí me dijo, siéntate porque ya este cuento es más largo del que te acabo de hablar, porque fue la última pregunta que le hice, y ya no estábamos saliendo de su casa en ese momento. Y bueno, nada, él me echa el cuento de la maestra Elena Quintero y cómo todo eso desencadenó en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Uruguay. Y yo inmediatamente dije, esto es un tema que hay que profundizar, esto es un tema que hay que escudriñar, hay que investigarlo. Y bueno, me quedé con esa espinita en ese trabajo monográfico, yo lo presenté, pero esa espinita quedó en mí. Posteriormente, ya graduada y trabajando en la Asamblea Nacional, donde normalmente hago todo tipo de investigaciones de la historia latinoamericana, por asignaciones propias de trabajo, decidí comenzar la maestría de Historia de las Américas en la Católica, en complicidad con una amiga que también le gusta mucho la historia de América, y ella se ha dedicado a toda la investigación de Brasil. Y bueno, nada, yo dije, este es el espacio, este es el momento para yo destacarme en esta investigación de Elena Quintero. Y fue cuando decidí comenzar esta investigación y, nada, entrar en ese mundo fascinante de lo que me llevó esta investigación de la ruptura de las relaciones entre Venezuela y Uruguay. Y más allá de eso, ¿qué pasó realmente con Elena Quintero? ¿Qué significó Elena Quintero para el continente americano en los años 70?